Hola. ¿Puedes decirme dónde se puede comprar un aeropuerto? ¿Puedes ir al aeropuerto de la izquierda? Ah, gracias. No te preocupes. ¿El tren para la capital? ¿Dónde está? Necesito llegar, pero ya llevo tiempo buscando y todo eso. Yo no entiendo lo que quiere decir ahí, por favor. ¿A qué hora sale su tren? Tenemos que llegar ahí a tiempo porque si no, no vamos a llegar al aeropuerto porque mi marido aquí se empeñó en llegar aquí sin guma. Ya estamos quince minutos en tráfico. Quince. Mira, tú con esos tacones que tienes, por eso llegamos tarde a todas las tardes. Mis tacones míos. Hay un tren que sale a las 12 y 10. ¿Será ese el suyo? Sí, ese es. ¿Dónde? ¿Dónde queda? Lo tiene a su derecha, en el andén tres. No se preocupe, tardará dos minutos en llegar. El tren sale dentro de seis minutos. Ay, qué bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Tal vez debería verme casar contigo. ¿En serio? Siempre quise un anillo de compromiso. Les deseo un buen viaje. ¿Estás cocateando con mi mujer? No. No, pero... No. 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 No.